Pablo Victoria, don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal estáis? Bueno, parece mentira que nuestro gobierno legisle a favor de los violentos, de los alborotadores y de los delincuentes y en contra de la policía y de la seguridad ciudadana, ¿no le parece? Bueno, sí, me parece que lo que dices es exacto y es exactamente, bueno, que corresponde a la realidad. Pero a mí me late, Javier, que este asunto es una forma de resarcirse por parte de Podemos. Acuérdate que el caso de Alberto Rodríguez, que fue condenado por el Tribunal Supremo por golpear a un policía, ¿no? ¿Te acuerdas? En una manifestación de Canarias. También creo que es, hombre, Isa Serra, ¿te acuerdas? De la formación morada por un hecho similar. Así es, don Pablo. Además, recuerde que en el caso de Alberto Rodríguez fue condenado utilizando el testimonio de un policía y desde Podemos ponían en duda la seguridad de que realmente fuera él el culpable, argumentando que por qué se iban a creer la declaración del policía. Por eso en esta nueva ley se resta credibilidad al atestado policial. Efectivamente, y no solamente eso, sino que además creo que las leyes corresponden a una extralimitación de funciones de quien gobierna. Es decir, esto es legislar prácticamente por decreto, darle un poder omnímodo al presidente del gobierno. Me parece que es la consolidación de la dictadura que tenemos, de la dictadura izquierdista que tenemos. ¿Qué tal, por ejemplo, la requisa temporal de todo tipo de bienes? ¿Qué tal, por ejemplo, la intervención u ocupación transitoria de los bienes que sean necesarios? ¿O la suspensión de actividades por decreto? Es decir, lo que diga el gobernante va a misa. Es que es absolutamente increíble. Pero esto lo que nos está demostrando es que cada vez este gobierno se radicaliza más y más y va hacia una dictadura, pero en toda la forma. Eso es la lectura que yo tengo del asunto. Los policías, don Pablo, son servidores públicos. Actúan con profesionalidad y siempre con respeto a las leyes, incluso cuando el trabajo encomendado no les gusta. Todos recordamos cómo policías y guardias civiles custodiaron la mansión de Pablo Iglesias garantizando su seguridad a pesar de que el entonces vicepresidente del gobierno les odiaba y celebraba cuando les pateaban la cabeza. Teniendo en cuenta que son servidores públicos que cumplen siempre con su obligación y con respeto a la ley, ¿no sería mejor dotarles de medios para que hicieran su trabajo en condiciones? Efectivamente. A mí me parece, acuérdate también, que inclusive defendían que nadie pudiera pasar por enfrente de la casa del Podemita de esta Iglesia. De manera pues que ellos estaban cumpliendo estrictamente con sus obligaciones legales y jurídicas también, porque pues obedecían las órdenes de los altos mandos. De manera pues que esto es como una especie de leyes de negros, pero a la inversa. Acuérdate, los excesos policiales en los Estados Unidos, pero ahora lo que vamos a tener son los excesos civiles a los policías, porque recuerda también que las agresiones a la policía han aumentado, creo que un 40% en los últimos tiempos. De manera pues que esta gente va a estar sujeta a todo tipo de depredaciones y a todo tipo de acusaciones falsas y de inseguridad jurídica, que eso es a lo que corresponde a la ley. ¿Por qué la izquierda tiene históricamente este error de fabricación de considerar siempre que la policía es su enemigo? ¿Solamente acepta a policías sectarias y políticas como en Cuba y Venezuela? Bueno, en efecto, mira, porque realmente la policía es su enemigo, porque la policía es el enemigo de todo delincuente. Y esta gente lo que hace es delinquir. Es que tienen una fascinación extraordinaria por delinquir, por agredir, por mentir, inclusive por prevaricar a aquellos jueces encargados de la más alta administración de justicia. Es que lo estamos viendo, ¿no? En que inclusive la justicia se ha politizado de tal manera, pero todo esto es consecuencia del régimen que tenemos, que está imponiendo ese patrón, esa conducta a la vida ciudadana y a las instituciones públicas. De manera pues que a mí no me extraña que este gobierno que se está radicalizando de una manera extraordinaria, pues nos está imponiendo de paso una dictadura cada vez, que cada vez nos oprime muchísimo más. Pues ya lo sabe don Pablo, el próximo sábado, día 27 a las 11 y media de la mañana en la Puerta del Sol. Yo pienso estar ahí y muchos españoles de bien querrán arropar a sus policías y a sus guardias civiles. Así es, así es. Defendamos la policía, que es la única seguridad realmente que tenemos los ciudadanos de bien. Son nuestros ángeles custodios y garantizan la seguridad de nuestras calles. Don Pablo Victoria, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Un saludo, hasta luego. Rad, ¿qué opina usted?